Bueno, definitivamente nosotros es el único, la única gestión que ha tomado en cuenta la Junta de Vecinos porque todo el presupuesto que este ayuntamiento ha administrado, mi gestión, ha sido prácticamente en el presupuesto participativo que es las asambleas que ellos hacen sus comunidades. Ahora nos pasamos, antes eran 10, 15 millones, en el año anterior fueron 40 y pico y ahora 57 millones que ya los contratos los firmamos ayer con los ingenieros y se les va a dar el anticipo para que comiencen a trabajar en todas las comunidades que ellos en asamblea eligieron sus prioridades. Hay que recordar que este pueblo estaba olvidado, aquí llegamos a lugares que no se había hecho nunca nada y nosotros ya hemos hecho cancha en uno, encementado en otro, aceras y contenes en otro, centros comunales en otro, badenes en otro. Esto es mucho lo que se ha podido ver y realmente ahora, ahora, este precedente de estas obras, por lo menos mitiga parte de la situación acumulada, de la problemática que ellos han tenido. Tenían razón al pelear, al discutir, al reclamar, porque no se les tomaba en cuenta. Pero los próximos periodos que vengan de las próximas gestiones tendrán también que seguirse comprometiendo con ellos porque nunca vamos a poder hacerlo. El que crea que lo vamos a poder hacer con un presupuesto tan mínimo como el que recibe el ayuntamiento en cuestión de obra, realmente no es posible. Hay que ser honestos en ese aspecto, pero sí hay que llegar. ¿Alcaldes, qué departamento hicieron con un lance de la alcaldía con las autoridades? Desarrollo comunitario es la que organiza las asambleas. Y si tú haces ahí una encuesta, te darás cuenta que de ahí la mayoría de las situaciones, por lo menos una de ellas nosotros o la hemos ya resuelto o vamos a resolverla en este. Y si no, de inmediato, aquí tenemos a la encargada del presupuesto participativo, la ingeniera Elida, la trajimos para que vayamos viendo, observando cuál es la situación neurálgica y poder ir tomando apuntes para una próxima asamblea. Tenemos el interés, tenemos el deseo. Cuando tú ves que alguien lucha, que alguien piensa hacer algo, es porque realmente o es politiquero el asunto o es grupero el asunto. Porque como nosotros hemos estado impactando a la ciudad, nadie lo había hecho. Por eso, por eso nosotros entendemos que no debemos de seguir, porque hay muchos abusadores, muchos abusadores, muchos gruperos. Por suerte que los partidos, en sentido institucional, los que están colaborando, PLD, PRM, esos dos partidos han estado colaborando para el desarrollo como una agenda común. Y eso es lo que hay que ver, ¿verdad?, dentro de la medida de lo posible que podamos nosotros esa agenda común desarrollarla. Totalmente, porque si usted tiene un presupuesto participativo en este momento, de 57 millones de pesos, que está ahí con su representante, todo lo que usted puede hacer es politiquería barata, barata y rastrera.